Chicos, en Eva ha estado oferta si podéis encontrar Cyberpunk o Alan Wake 2, además del Diablo 4 o el City Skylines, a unos precios absolutamente ridículos. Chicos, si queréis pillar vuestros juegos al mejor precio, id a Eva. Enlace en la descripción del vídeo. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer capítulo de Café con Hugo Dester. Sentaos, coged una taza de café calentito y sin más vamos a hablar de videojuegos inacabados. Hace unos días tuvimos uno de los ejemplos más escandalosos de estafas en el mundo de los videojuegos. Básicamente un juego completamente sin terminar, pero que iba incluso más allá. Se trataba de Day Before y como todo el mundo sabía, el juego iba a ser una estafa para intentar engañar a los incautos. Y sin embargo vendió 200.000 copias. Aunque es bien sabido a día de hoy que más de la mitad de las personas reembolsaron el juego en Steam. E incluso a día de hoy la Steam, a pesar de estar ya fuera de los 15 días o fuera de las horas de juego, etc. Te permite el reembolso. Así que si no lo has hecho, no seas imbécil y vete a Steam y pide el reembolso. Lo que ocurría con Day Before es que era un juego básicamente que se había anunciado como algo que no era. Con un montón de vídeos que daban a entender que el juego estaba terminado. Pero que para cualquier amante de los videojuegos con mínimo conocimiento del desarrollo de un videojuego. Sabría que esos vídeos eran falsos. Era básicamente lo mismo que ocurría con los vídeos del Star Citizen. Esos vídeos no son reales. Están preparados detrás de las cámaras. E incluso en algunos se olvidaban de añadir botones que en otras escenas se salían y cosas así. Fue una estafa muy cutre. En la cual se dedicaron a comprar assets en el mercado de Unreal Engine 5. Básicamente para crear una apariencia de juego. Y que básicamente gastando unos 10.000 euros en assets pudiesen vender el juego y sacar una auténtica millonada en ventas. Porque el juego se vendía encima carísimo. Lógicamente tras el estreno del juego y haber vendido unos cuantos decenas de miles de copias. Que no fueron reembolsadas. Pues básicamente la empresa se embolsó seguramente un par de millones de euros. No lograron engañar a accionistas para que invirtieran en ellos salvo a uno. Por lo que tengo entendido. Y bueno, pues mucha gente sí que dejó la pasta ahí. Y intentan, muchos de ellos aún siguen creyendo en el juego. Pero a los 4 días la empresa cerró. Y en este ejemplo todos estamos entendiendo que es una estafa. Y lo señalamos, nos reímos de aquellos que compran el juego y que aún lo defienden. Y básicamente nos parece tremendamente escandaloso. El ejemplo 2 es el ejemplo de Star Citizen. Y aquí vamos a ir evolucionando. En el caso de Star Citizen el juego fue anunciado con una campaña single player, Escuadrón 42. La cual vendría por supuesto acompañada de un modo multijugador masivo prácticamente online. Bueno, prácticamente online no, prácticamente masivo de hecho. Que sería llamado Star Citizen, ¿vale? Es el modo del universo persistente en el cual todo el mundo juega de manera dinámica y conectados en un universo. Gracias a una tecnología maravillosa que en su momento no existía. Llamada Server Machine. La cual hoy tampoco existe. Bueno, lo que existe hoy es una cosa muy alejada de lo que en su momento se había prometido. Pero bueno, un amago de tecnología han sacado después de 10 años. Pero básicamente este juego y en mis vídeos originales lo que comenté es que seguramente Chris Roberts, el director de la empresa, básicamente el CEO de la empresa, iba a invertir toda la pasta que recaudasen en crear Escuadrón 42. Porque realmente la parte multijugador esta del universo persistente se la trae el Pyro. Es lo que quiere su Escuadrón 42. Y bueno, pues básicamente es lo que parece que está ocurriendo. Se han visto unos vídeos, unos trailers y tal para Escuadrón 42 que nos hacen intuir que detrás sí que hay un juego. Que este ha avanzado hasta cierto punto de su desarrollo. Pero por supuesto han usado personajes y tal reales que, pues entre ellos Mark Hamill, quizás el más reconocido. Pero también tenemos algunos de Expediente X, etc. Pero ocurre una cosa. Y es que este juego va a tener tres partes. Con lo cual básicamente tendremos la primera parte de una trilogía que ha tardado 10 años en desarrollarse. Y con un presupuesto de 600 millones de euros. Es decir, más que un GTA. Para que os hagáis mucho más que un GTA, de hecho. Para que os hagáis una idea. Y lo que tenemos ahora está más verde que una aceituna. El futuro, de cara a futuro, y en base a los trailers que se han visto antes. Pues el universo persistente irá absorbiendo parte del desarrollo de este juego original. Y lo irá trayendo, básicamente para completar ese juego. Es decir, nos lo vendieron hace ya 12 años, creo que es. Y efectivamente el juego no está ni cerca de ser terminado. Le quedan muchos años de desarrollo. Y vamos a paso de Tortuga. Sigamos evolucionando. Vamos a ejemplos, porque este juego aún lo defiende gente, ¿vale? Y vamos a ejemplos más defendidos. Nos vamos a ir a Total War Warhammer 3. Y os va a sorprender que diga esto yo, ¿vale? Porque diréis, joder Hugo, y los Total War, ¿qué pasa con ellos? Creo que Total War Warhammer 3 es el vivo ejemplo de estos juegos sin terminar, ¿no? Es un juego que cuando lo probé en un principio, el juego me parecía excepcionalmente bueno. Sabéis que a mí los Warhammer nunca han sido mis juegos favoritos. Me gustan los Total War Warhammer, me parecen muy buenos juegos. Pero no son lo que yo quiero de Total War. Lo que yo quiero de Total War es fantasía real. En plan, por ejemplo, Juego de Tronos o Históricos. Eso es lo que más quiero. Pero Warhammer 3, para aquellos que les gusta la franquicia de Warhammer, era un juego excelente, con muy buenas ideas, un mapa de campaña espectacular, etc. Pero que una vez te salías de lo que el juego te llevaba de la mano en la campaña, que es lo que nos daba tiempo a probar en un principio, pues básicamente el juego se encontraba con un montonazo de bugs, problemas de optimización, falta de fracciones, porque llegan todas por DLC. Y básicamente lo que nos encontramos es, de nuevo, que se está vendiendo un juego incompleto, con un endgame relativamente aburrido, etc. Que requiere un desarrollo e inversión tremendos. Otro juego que os va a sorprender que venda en la lista. Microsoft Flight Simulator 2020. Microsoft Flight Simulator se anunció como la fantasía de aquellos que queríamos, básicamente, traer el mundo de la aviación a ordenadores. Y, desde luego, lo que ha logrado es impresionante. Básicamente, el cambio gráfico, cualquier competición, como incluso el X-Plane 12, el cual me he comprado, ni se acercan a lo que ofrece Microsoft Flight Simulator 2020. Pero, desde luego, el juego está sin terminar. Y la promesa, básicamente, de Asom Studios y Microsoft es que se, entre comillas, se va a terminar en el 2024. Un nuevo título que habrá que volver a pagar a precio completo, porque, si bien el contenido de Microsoft Flight Simulator 2020 ha sido excepcional, y no tengo ninguna queja, el juego salió sin terminar. Y, a día de hoy, sigue sin estarlo, con problemas de físicas y de bugs y de caídas y de optimización que siguen parcheándose parche a parche. Y, por último, tenemos el Cities Skylines 2. Un juego que no es que salía sin terminar, es que salió recién comenzado. O sea, yo este juego no sé qué pasó con él. Hay un punto en el que tú creo que no puedes vender un juego. Y Cities Skylines 2 ha sido un juego que traje al canal de salida, pero, efectivamente, lo que os transmití es que el juego era injugable. Incluso en equipos de altísima gama, el juego tiraba 10 FPS de salida. Posteriormente se ha ido parcheando, pero tonterías tan grandes como que los FPS cayesen en picado porque los NPCs de las calles de un creador de ciudades tenían todos los dientes de la boca renderizados y provocaba que hasta los procesadores más potentes arrastrasen por el suelo. Son bugs imperdonables para un juego que sale a precio completo a la venta supuestamente terminado. Hasta el punto que los propios desarrolladores tienen que avisar de que, por favor, tengamos en cuenta que el juego sale con muchos problemas técnicos de FPS y que los irán parcheando durante el tiempo. Y este vídeo, y lo que he dicho hasta ahora, que quizás me ha alargado mucho y la gente me ha perdido durante el vídeo, pero para aquellos que sigáis por aquí, este vídeo viene a decir que estoy hasta los cojones de que saquen juegos sin terminar. Y sinceramente creo que la industria está tirando a esto de una manera excepcionalmente estúpida. El problema de los juegos hoy en día es que los costes de desarrollo son exorbitantes. Entonces, eso unido al online, porque antiguamente tú sacabas un juego y estaba jodido el juego. De ahí la frase de Miyamoto esa que dice que un juego malo puede ser retrasado y no me acuerdo cómo era exactamente, pero básicamente que si un juego lo retrasas puede ser bueno. Pero un juego que no retrasa, si está en mal estado, va a ser malo para siempre. Eso ha cambiado, porque hoy en día hay multijugador, hay online, básicamente. Y con el online le puedes meter parches a tu juego. Y de esa manera tienes el ejemplo de No Mass Sky, un juego que estafó a todo el mundo, que salió un churro sin acabar y que sin embargo la comunidad les ha perdonado por lo que han hecho después. Lo mismo el caso de Cyberpunk. Si me pusiese a mencionar todos los casos, no acabaría. Pero lo que os quiero transmitir es que esto no debería ser aceptable. No puede ser que estemos trayendo juegos absolutamente inacabados y después parcheándolos para que aquellos que quieran comprar el juego el día 1 pues básicamente se traguen un churro lleno de problemas técnicos y aquellos que lleguen un año después tengan el juego finalizado a la mitad de precio. Y esto se entiende en el sentido de que los juegos, como os decía antes, cada vez tienen más costes de desarrollo y tiempos más largos de desarrollo. Es difícil implementar todos los nuevos gráficos, aunque hay nuevas tecnologías como Unreal Engine 5, que están facilitando mucho las cosas en este aspecto. Y por otro lado está la culpa de los usuarios. Y creo que esta es una de las reflexiones más importantes que podemos hacer en el vídeo de hoy. Hace poco hemos tenido el caso de Creative Assembly haciendo un comunicado diciendo que nos han escuchado, han devuelto parte del dinero del caso de Total War Pharao y muchas otras cosas, diciendo lo que van a hacer a futuro, etc. Y los gamers, y lo he visto en la reflexión en Twitter de manera reiterada, se preguntan si hemos ganado. ¿Hemos ganado porque básicamente dejamos la situación estirarla como un chicle y después nos hemos quejado y la empresa ha hecho esto? ¿O hemos perdido todos? Lo que no está teniendo en cuenta la gente es que Creative Assembly ha despedido a una barbaridad de trabajadores de la empresa. Lo han llamado redundancias, básicamente porque hay puestos que ya no son efectivos y no pueden pagar, básicamente debido al gasto que han tenido en los últimos títulos, el fracaso de Hienas, el fracaso de Total War Pharao, las escasísimas ventas o por lo inexistentes, porque se regaló en Epic, básicamente del Troya. Ha sido un despropósito de nosotros. Y esto deriva todo de la mentalidad esta de juegos inacabados y de ver a las empresas de videojuegos más que como creadoras de contenido para disfrutar para los jugadores como un medio de arte que los jugadores vayan a comprar y AME, como ocurría antiguamente, a pasar a ser cadenas de comida rápida en la cual se intentan hacer títulos todos los años para rentabilizar y exprimir la vaca al máximo y partirlos, primero inacabándolos porque tienes que sacarlo a toda velocidad para poder sacar títulos y segundo partiéndolos en DLCs como están haciendo la mayor parte de las compañías de juegos de estrategia para intentar exprimir a las vacas lo máximo posible. Creo que ninguna de estas opciones es viable y creo que si bien las tácticas comerciales que se han implementado por prácticamente todas estas empresas que han creado los juegos que os he dicho hasta ahora funcionan a corto plazo, a corto o medio plazo estas tácticas funcionan, ¿vale? Sacas el mayor dinero posible. A largo plazo te hunde la empresa y es lo que le ha pasado a Creative Assembly con los últimos títulos. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma para todas las empresas de videojuegos que están adoptando estos sistemas y además se ha demostrado, y es el caso de Baldur's Gate, que si haces las cosas bien, te forras, ¿vale? O sea, si sigues recuperando la idea antigua de los videojuegos que fue la, de hecho, la que hizo que la industria de los videojuegos creciese y entendiendo los videojuegos como medio artístico, juegos como Gris, Ori and the Blind Forest, Baldur's Gate 3, juegos absolutamente de nicho, que sin embargo han reportado beneficios multimillonarios a las empresas que los crearon. No se trata de un problema de intentar hacer juegos fast food para atraer el máximo dinero posible. Se trata de hacer los mejores juegos posibles para que se vendan una barbaridad y de esa manera ingreses muchísimo. El mercado está hiper saturado de videojuegos, cada vez los estrenos más importantes pasan más desapercibidos, solo juegos hiper triple A o ya podríamos llamarlos TNS como GTA VI están atrayendo el dinero y la atención del público y todos aquellos que estaban detrás intentando hacer juegos churrescos para copiar a los grandes se están quedando atrás y le ha pasado a Ubisoft, por ejemplo, con todos sus títulos lo está pasando muy mal financieramente y Skull on Bones, ya os adelanto, va a ser otra decepción. Así que nada, chicos, aquí os dejo esta reflexión que me ha dado hoy domingo por hacer. Espero que os sea interesante, quiero oír vuestras opiniones al respecto, os invito a darle a like, a suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!